Estamos en una nueva videoentrevista para la brújula del canto y hoy tenemos el placer de conversar con Liv Jensen, ella es la presidenta de la Asociación de Profesores de Canto, EFTA, en Bélgica, y miembro del comité de la EFTA, European Voice Teachers Associations. Hola Liv. Hola. ¿Cuáles son los desafíos para los cantantes en este momento? En este momento, los cantantes no son los cantantes de la antigüedad, así que los cantantes tienen que saber más, no solo sobre cantantes y cantantes, sino también sobre el movimiento, sobre el movimiento, sobre lo que es alrededor de un cantante. Ellos tienen que tener contacto con otros coaches, como body coaches, como osteópatas, E&T, médicos, así como un grupo, un grupo, un grupo, un grupo de cantantes de cantantes. Y, por lo que, un cantante no se puede dejar más en su propia habitación y dejar sus estudiantes a él o ella, pero deben ir a la iglesia y llevar sus estudiantes a otras ocasiones, para que puedan conocer otras personas, otras cantantes. ¿Cuál tipo de tips puedes dar a los nuevos cantantes de cantantes de cantantes? A los nuevos cantantes de cantantes de cantantes de cantantes? Cuando empiezas a cantar, no te preocupes de preguntar a otros cantantes cómo se hacen, hablar con otros cantantes, trabajar juntos. Esa es la misma cosa, ir a una asociación, donde podemos conocer experiencias, experiencias, experiencias. Eso debería ser mucho mejor que intentar hacer todo su propio. Ok, gracias, Liev, por estas palabras. Y a una asociación y una buena euribugía de aero box 2018. ¡Verdad! Bienvenido.